Nos indican en este ejercicio que en un matraz de un litro, es decir, en un volumen de un litro, se encuentra contenido 0,9 gramos de un gas, es decir, una masa de 0,9 gramos, a una temperatura de 25 grados centígrados que son 298 grados Kelvin y un manómetro que es un aparato que mide presión, nos indica una presión de 600 milímetros de mercurio. Lo dividimos por 760 milímetros de mercurio que tiene una atmósfera y entonces nos da un valor de 0,789 atmósferas. Pues bien, nos están indicando que con estos datos calculemos la masa molar, es decir, la masa molecular del gas. Es parecidísimo al problema que hemos hecho en el ejercicio anterior. Que partemos del ecuación general de los gases, P por V igual a N por R por T que podemos poner como gramos partido por el peso molecular por R y por T o presión por R y por T la densidad por R y por T Pues bien, como lo que nos están pidiendo es que calculemos el peso molecular Directamente podemos despejarlo aquí y se nos quedaría gramos por R por T Partido por la presión y por el volumen De tal manera que si despejamos Despejamos, no, perdón, sustituimos valores Nos da el peso molecular que sería Que saldría de sustituir los 0,9 gramos por 0,082 que es la constante general de los gases Por la temperatura de 298 Partido por la presión de 0,789 Y por el volumen que es de un litro Ese peso molecular daría Igual a 27,85 gramos por mol Que son las unidades en las que se mide el peso molecular Y con esto pues el ejercicio queda terminado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!